Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Yo quiero bendecir a todos los hermanos que van a escuchar este mensaje en el futuro, y les doy la bienvenida a nuestra programación siempre Voz de Restauración. Juntos estudiemos ahora la palabra del Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a la palabra. Quiero que abran sus Biblias en Malaquías, capítulo 1, los versos, desde el 6 hasta el 14. Malaquías 1, desde el versículo 6 hasta el 14. Vamos a proyectar allí para leerlo. Muy bien. Se ve mejor aquí, así que voy a leer desde aquí. ¿El hijo honra al Padre y el siervo a su Señor? Sí, pues, sí, sí, pues, soy Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle? Sabéis, si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de barrio? Alcalde, yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Señor nos bendiga a todos. Amén. Dios es bueno, misericordioso y fiel. Ustedes saben que oramos al Señor siempre para que Él sea que elija la palabra. En mi mente pensaba que era otra la palabra, pero Dios comenzó de diferentes modos a confirmarme que esta era la palabra. Y también porque esta palabra está en armonía con lo que Dios ha dicho acerca del sacerdocio este año. Y Dios quiere que, dirigidos por el Espíritu, ministremos acerca de nuestro sacerdocio. La verdad que, estudié este versículo o este pasaje, desde el versículo 6 hasta el 14, pero no leí, confieso, los primeros versículos. Estando acá, adorando al Señor, el Espíritu me dijo, lee los versículos previos para que tú veas el contexto. Y me di cuenta que aquí habla, pues, menciona el texto que predicó el pastor. Naturalmente aquí están directamente en el Antiguo Testamento. Pablo lo cita después. Pero miren ustedes lo que dice el profeta. Comencemos con el versículo 1. Dice la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice, mire, contra Israel. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ahí están las preguntas, ¿en qué nos amaste? No eres a un hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edón dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y a vuestros ojos, y dice, y vuestros ojos lo verán. Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y ahí comienza. El hijo honra al padre y el siervo a su señor y sigue el pasa. Y es interesante ver de dónde procede este contexto o los versos que vamos a estudiar. Dios le está diciendo a Israel que él amó a Jacob. Y como dice ahí, aborreció a Esaú. Como Dios lo dijo a través del siervo, y lo que dice también el apóstol, que Esaú era un profano. Un profano es una persona secular que no ama ni aprecia, todo lo contrario, menosprecia lo espiritual. Es un impío. Y eso era Esaú. A pesar de que Dios lo hizo nacer primogénito, y él era heredero de las promesas hechas a los padres, no amó ni el pacto, ni amó las promesas del Señor. En cambio, en Jacob había una elección, y eso lo dice ahí, una elección de Dios, porque Dios hizo un pacto con Abraham y con Isaac, y por consiguiente con Jacob y con la nación hebrea. Y Dios dice que amó a Jacob. Como Dios nos dijo a través del siervo, no porque Jacob se merecía nada. Jacob era engañador, en un sentido, era igual a Esaú, pero en él había una elección, y en esa elección estaba el amor, el amor del Señor. Y Dios le está diciendo aquí, en el contexto a Israel, yo te amé, a través de Jacob, yo te amé. Dios ama, y ha amado siempre a Israel. Y Dios le está diciendo, yo te amé. Y como yo te amé, yo te honré. Dios ha honrado a Israel. Israel es increíble, cuando uno lee las escrituras, y la historia, uno se da cuenta, que el amor de Dios, es un amor eterno, incondicional, e infatigable. De hecho, la palabra misericordia, que se usa en la Biblia, esa palabra, habla de amor pactado. Es un amor pactado. Es un amor que no cambia, en el cual no hay sombra, de variación. Dios es el fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanecerá fiel. Lo dice la palabra. Porque, si Dios reaccionara, a toda conducta nuestra, pues, no se comportaría fielmente. Pero, Él no puede actuar de otra manera, porque Él es el fiel. En otras palabras, pensemos, en una relación humana, que, un esposo, una esposa, un amigo, esa persona sea infiel, y el otro, el otro diga, tú no mereces mi lealtad, mi fidelidad. Así que yo me voy a comportar, de la misma manera, y seré desleal, seré infiel, de la misma manera, que tú has dañado, nuestra relación. Eso en todos los humanos, es común. Pero Dios no puede decir, no puede decir, como fuiste infiel, yo voy a ser infiel. Porque Dios no puede ser infiel. Porque la Biblia dice, que el día que lo sea, ya dejaría de ser el fiel, y el verdadero, y ya dejaría de ser perfecto. Quiere decir, que eso nos conviene, que Dios nos cambia, que Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Y aunque nosotros somos infieles, Él sigue y continúa siendo fiel, porque Él es bueno, especialmente, con el pueblo, con quien tiene un pacto. Porque Él es fiel al pacto. Y lo vemos con la nación hebrea. Es increíble, la falta de entendimiento, la dureza de corazón, la obstinación, como dijo Jesús, a sus contemporáneos, ¿a cuál de los profetas, no mataron vuestros padres? Una vez, yo le dije al Señor, yo conozco, todo lo que dice, el Antiguo Testamento, acerca del Mesías. Y lo he estudiado. Y puedo, citar textos, de que Jesús cumple con, con todo, para, para representar, lo que es, el Mesías. O sea, en Jesús, se han cumplido, todas las profecías, del Antiguo Testamento. Y yo puedo, citar textos, decía yo al Señor. Pero yo, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero una prueba tuya. Una prueba tuya. No de las Escrituras, sino tuya. De que Jesús, es el Mesías. De que Jesús, es tu Hijo. No porque yo tuviera duda, sino porque yo quería, escuchar al Padre. Y saben ustedes, lo que Dios me dijo, después de un tiempo, haciendo esta, esta pregunta al Señor. Dios me dijo, te voy a dar, oigan bien esto, te voy a dar, el testimonio, más contundente, de que Jesús, es el Mesías. Y me dijo, la manera, que lo trató Israel, es la mayor evidencia, de que Él es lo que es. Entonces, me trajo el texto de Cristo, ¿a cuál de los profetas? No le hicieron eso, a otros padres. Dice, si Israel hubiera aceptado a Jesús, entonces, Jesús, hubiera sido, cuestionable. Porque, ese fue el mensaje, de Esteban, cuando se presentó, cuando se presentó, delante del Sanedrín, y expuso, aquel poderoso mensaje, y al final dijo, ese Moisés, que ustedes tanto halagan, ustedes se rebelaron, contra ese Moisés, y a cuál de los profetas, ustedes no trataron, de la misma manera, y les dijo, son duros, de corazón. O sea, Israel, nunca fue fiel, salvo, en algunas ocasiones, cuando el líder, como el tiempo de David, y de Ezequías, y de Ezequías, fueron consecuentes, con el Señor. Nosotros, no somos mejores, que la nación hebrea. Simplemente, Israel revela, que es, un pueblo, de hombres, y de mujeres. Y que es la manera, de pensar, de los hombres, y de las mujeres. Nosotros, no somos distintos. Israel, tiene todo, como dijo Pablo, en Romanos 8, tienen a los patriarcas, el culto, la gloria, la ley, a Jesús, que nació de ellos, en fin, ocho cosas, dice Pablo, para hablar, que los judíos, tenían ventajas. Sin embargo, los gentiles, que no tenían nada, aceptaron la justicia, de Dios, el regalo de Dios, Israel tropezó. Pero nosotros, nosotros tenemos, la experiencia, de Israel, el testimonio, y los escritos, de los profetas, también de los apóstoles, tenemos, veinte siglos, de historia, y nosotros, no somos distintos. Dios sigue tratando, con nosotros, de la misma manera, con las mismas, reprensiones, con las mismas, enseñanzas, porque todo eso, revela lo que, el evangelio dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos, 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 se hicieron inútiles, todos, no hay uno, que sea bueno, todos, se hicieron inútiles, todo hombre, es pecador, todo hombre, merece la muerte, pero Pablo dice, gracias, sean dadas a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor, Dios ha intervenido, a nuestro favor, no podemos explicar, la gracia, de la misericordia, del Señor, si nos conmueve, no solamente, que nos salvó, sino que haya tenido, tanta paciencia, con nosotros, y que su amor, es, obstinado, se puede decir así, es constante, es perseverante, por eso, creo que al final, va a triunfar, amén, dale aplauso al Señor, amén, Dios, le está diciendo, aquí, entiendo, aplicando el contexto, le está diciendo, yo amé, a vuestro padre Jacob, y yo rechacé, a Esaú, Esaú, era un profano, pero yo traté, con Jacob, y a pesar de que, de pesar de todo, yo me la aparecía, en Betel, yo me la aparecía, en Casa de Labán, yo me la aparecía, en Peniel, yo traté con él, y al final, logré, hacerle él, un hombre nuevo, y yo amé a Jacob, y amé a Israel, en Jacob, así que yo te he amado, a ti, porque tú, me tratas, de la manera, que tú me tratas, eso es lo que entiendo, porque yo te amé, y tú no me has amado, porque yo te honré, y tú no me has honrado, esa es la historia mía, tuya, y de todos nosotros, Dios, nos ha amado, incondicionalmente, y ha estado siempre, con nosotros, pero no le hemos, devuelto, de la misma manera, y Dios reclama eso, la honra, el amor, de Dios, no se puede pagar, pero si se puede, recíprocar, y aquí dice Dios, hay un reclamo, de Dios aquí, y dice, el hijo honra, al padre, y el siervo, a su señor, si pues, soy yo padre, donde está mi honra, y si soy señor, donde está mi temor, dice Jehová, de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, mi nombre, y decís, en que hemos menospreciado, tu nombre, estas preguntas, de Dios, no son retóricas, son preguntas, muy pertinentes, muy adecuadas, que demanda, una respuesta, de nosotros, fueron dadas, a Israel, pero son aplicables, a nosotros, y siempre, al pueblo de Dios, noten ustedes, algunas cosas aquí, hay dos palabras, que son claves aquí, honra, y temor, diga conmigo, honra, y temor, Dios enseñó, a Israel, amar a los padres, mandamiento dice, honra, a tu padre, y a tu madre, y Dios, requería, de los siervos, que también temieran, a su Señor, Dios, para nosotros, es, las dos cosas, es nuestro padre, y también es, nuestro Señor, aquí, entiendo, que está hablando, de, el respeto, que debe dar, a alguien, que está, en una condición, baja, a alguien, que está, en autoridad, en otras palabras, el padre, es la autoridad, de los hijos, los padres, son, aquellos, que nos han engendrado, y ellos, por ser, lo que son, merecen, nuestro amor, y respeto, muchas veces, los hijos, se alteran, y usan palabras, respetuosas, para los padres, y muchas veces, los padres, acuden, al último, argumento, no me hables así, yo soy su padre, que está reclamando, el padre, yo soy tu autoridad, tu progenitor, no me hables así, el padre, el padre entiende, yo soy superior, yo te engendré, yo te crié, yo soy tu autoridad, y yo merezco, respeto y honra, y esas palabras, no son adecuadas, no están, en armonía, con lo que yo soy, para ti, y eso es lo mismo, con los siervos, un siervo, es una persona, que fue comprada, o que fue, libertada, y por, había dos maneras, de una persona, llegar a ser un siervo, uno, cuando, un pueblo, subyugaba, o vencía en guerra, a otro pueblo, todos los vencidos, pasaban a ser, esclavos, del vencedor, y cuando alguien, compraba un esclavo, así que, el esclavo, estaba socialmente, bajo, una condición, estaba, era, tenía una condición baja, con relación a lo que es su señor, y el señor, era su autoridad, por consiguiente, se esperaba, y se espera, como dice aquí, que el, siervo, honre, y tema, a su señor, Dios aquí, está demandando algo, en el contexto, le está diciendo a Israel, yo no te he tratado, como tú me tratas, yo te he amado, y eso es una diferencia, entre, entre, los hijos, de Saúl, porque aquí está hablando, más bien, de los hijos de Saúl, y los hijos de Israel, a ellos, yo los, yo los deseché, pero a ti no, tú siempre has sido mi pueblo, y yo te he amado, y yo te he tratado a ti, con respeto, y con honra, porque no hay nadie, que sepa honrar, como Dios, si hay alguien, que sepa honrar, es Dios, si hay alguien, que es un ejemplo, perfecto, de lo que es honra, es Dios, y nos enseña, por toda la escritura, a respetar, a toda autoridad, aunque, esté desviada, como Saúl, porque Dios, es el Dios, de la autoridad, y requiere eso, que nosotros, tratemos con respeto, a toda autoridad, eso es un principio, del reino de Dios, de lo que Dios, nos enseña, yo puedo detenerme, solamente en esto, pero quiero seguir, porque hay otro propósito, en el mensaje, Dios nos ha hablado, muchas veces aquí, a nosotros, del espíritu, del reino de Dios, no, no es, simplemente, como la ley, la ley tiene letras, y tiene espíritu, tiene, tiene logos, y tiene rema, Israel tropezó, y se quedó, con las letras, pero Jesús, enseñó, el espíritu de la ley, que es la santidad, de Dios, amén, y así pasa, con toda palabra, del Señor, podemos, nosotros, tomar las letras, y decir, Dios, nos manda a respetar, a toda autoridad, pero, en la práctica, respetamos nosotros, a toda autoridad, por eso, Dios nos llamó, a la vida del reino, a vivir en la tierra, como se vive en el cielo, amén, yo les he enseñado, muchas cosas, a ustedes, de como Dios, trató conmigo, con relación, a esto, a esto de la autoridad, pero no quiero desviarme, ustedes saben, la deferencia, que Dios, pide, la honra, que se le dé, a todo el que está en autoridad, no importa, que sea indigno, porque muchas veces, justificamos, nuestra conducta, diciendo, esa persona, no merece, que yo le dé respeto, pero todo el que está en autoridad, aún el diablo, merece respeto, usted dice, que está diciendo, pastor, si, mi Biblia lo dice, una vez, como yo, de donde yo vengo, yo no conocí, el mundo pentecostal, y cuando salí, y cuando salí, de donde salí, sin tener ninguna relación, con los hermanos pentecostales, digo, pentecostal, no la denominación, sino, a la experiencia, neopentecostal, del espíritu, no, entonces, yo veía que, nuestros hermanos, hablaban del diablo, y lo reprendían, insultándolo, yo te reprendo, diablo asqueroso, diablo sucio, y yo pues, como un niño, que salía de allí, yo no conocía, la vida del espíritu, veía a los predicadores, hablar así al diablo, yo también comencé, cuando reprendía, el diablo, decía, yo reprendo, yo te reprendo, diablo asqueroso, diablo sucio, te escupo, en el nombre de Jesús, eso fue lo que aprendí, y lo hice, por mucho tiempo, hasta que un día, oí la voz de Dios, que me dijo, no hagas eso, no insultes, es al diablo, y yo pensaba, que era el diablo, que me estaba hablando, y antes de que hablar, oí la voz de Dios, que me dijo, yo soy Jehová, tu Dios, y temí, y temí, y yo comencé, a argumentar, pero señor, el diablo te insulta, el diablo te blasfema, dice, y Dios me dijo, así piensa él, así es él, y así es su reino, pero yo soy el santo, de Israel, yo soy el Dios, puro, el Dios perfecto, y Dios me dice, nunca va a haber, en mi boca, un insulto, hacia nadie, y me abrió los ojos, para entender, y me llevó a la Biblia, me dijo, tú recuerdas el pasaje, cuando, Miguel, y el diablo, peleaban, por el cuerpo de Moisés, que yo no, Miguel, no se atrevió, a decir palabra, de maldición, sino que dijo, el señor te reprenda, oh Satán, pero no lo insultó, porque el insulto, no pertenece, al reino de Dios, cada vez, que usted insulta, usted está representando, al diablo, el diablo, es el que insulta, el que denigra, el que avergüenza, Dios honra, honra, y honra, y el que no sabe honrar, no conoce a Dios, no conoce a Dios, porque el reino de Dios, es honra, 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 y honra, y nadie honra, como Dios, la gracia, es una manifestación, de honra, saben ustedes, lo que significa, la palabra gracia, en el hebreo, en el antiguo testamento, estoy hablando, no en el nuevo, la palabra que se usa, como gracia, en el antiguo testamento, significa, significa, cuando un superior, se inclina, hacia un inferior, por eso, Ruth, le dijo a Boaz, por qué, por qué me tratas así, encontré gracia, delante de sus ojos, por qué Boaz, se inclina, ante una extranjera, para bendecirla, y la trata con deferencia, y la bendice, y la trata con misericordia, no hay honra, como la gracia, y la gracia, se manifestó para ti, por qué, porque nosotros, no merecíamos nada, éramos enemigos, extraños, malos, perversos, y solamente, merecíamos el juicio de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor, con el cual nos amó, estamos nosotros, muertos, Dios en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos, el favor de Dios, inmerecido, lo que llamamos gracia, es la mayor honra, Dios nos ha honrado, en Cristo Jesús, Dios humilló, a su hijo, y lo degradó, y lo avergonzó, y lo hallaron, y lo trataron, como cualquier cosa, lo trataron, como un vil delincuente, como dice la poesía, Jesús, es la justicia, y entre pajas, nace, es la justicia, y entre reos, muere, es fuerza suma, y ruega, a quien le hiere, es vida eterna, y sucumbir le place, no hay alma rezagada, que no espere, no hay virtud, que su sed no reverbere, que le ha dado el hombre, aquel que leyó todo, cruz, clavos, y espinas, nadie fue hollado, pisado, maltratado, avergonzado, vilmente, como Jesús, pero Dios, se avergon, Dios se dejó avergonzar, y hollar, y pisar, en el hijo, para representar, lo que tú y yo, merecíamos, como pecadores, pero ahora, no se levantó, a lugares celestiales, en Cristo, amén, él ocupó, tu lugar, tu lugar, de deshonra, y el que no tenía pecado, por nosotros, se hizo pecado, y el que era, la honra del universo, fue clavado, en una cruz, como un vil ladrón, asesino, criminal, todo eso, para representar, lo que tú y yo, merecíamos, el evangelio, es, la honra de Dios, en Cristo, para los pecadores, avergonzados, el evangelio, es, la honra, de Dios, las riquezas, de Dios, para los pecadores, en bancarrota, todo honra, todo honra, y si Dios, en su misericordia, en este día, hace que las escamas, caigan en nuestros ojos, y miremos, lo que es honra, delante de Dios, nos vamos a humillar, y nos vamos a quebrantar, delante del Señor, porque Dios, habla y te dice, yo no merezco, ser tratado, como tú me tratas, hoy Dios, te dice a ti, tú no debes, tratar tampoco, a tus superiores, como tú los tratas, tú no debes, deshonrar, a tus hermanos, como tú lo haces, porque yo te honra, y yo no te he tratado, como tú mereces, que Dios nos enseñe, lo que es honra, especialmente honra, a Dios, que es el que está, reclamando acá, que no se le ha dado, la honra de vida, a su nombre, dos palabras, acá, honra, y temor, temor reverente, yo quiero que ustedes vean acá, tres veces, en este pasaje, tres veces, Dios identifica, como, Jehová de los ejércitos, tres veces, versículo seis, vamos a aprovechar el versículo seis, el ocho y el catorce, miren lo que dice, el seis, dice el hijo, mi honra al padre, y el siervo a su señor, si pues soy padre, donde está, donde está mi honra, y si soy señor, donde está mi temor, dice Jehová de que, de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, quien está hablando aquí, diga quien está hablando aquí, cual es el nombre, entre todos, todos los nombres, que Jehová se da, Jehová, Sabaoth, Jehová de los ejércitos, ahora miren el versículo, el versículo ocho, dice el versículo ocho, cuando ofrecéis el animal ciego, para el sacrificio, no es malo, asimismo cuando ofrecéis, el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues, a tu príncipe, acaso se agradará de ti, o le serás acepto, dice quien, Jehová de los ejércitos, Jehová, Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el último versículo, el catorce, miren lo que dice el catorce, maldito el que engaña, el que teniendo machos, en su rebaño, promete, sacrifica a Jehová, lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible, entre las naciones, amén, diga amén, tú sabes lo que está diciendo acá, Dios se hubiera podido presentar, como Jehová Raab, Jehová Siqueno, Jehová el Shaddai, cualquiera de los nombres de él, pero en este contexto, yo soy Jehová de los ejércitos, déjame decirte, que esa figura, es una figura militar, Jehová de los ejércitos, es una figura militar, está diciendo que Dios, es el caudillo, el capitán, de todas las huestes angelicales, amén, de todas las huestes angelicales, o sea en otras palabras, los ángeles son millones y millones, y el Señor, es el líder militar, de todos ellos, es aquel, como Apocalipsis 19, Jesús venía un caballo blanco, y todos los ángeles detrás, y él era el caudillo, el capitán, ese Jehová, Jehová Sabaos, el ejército detrás, y él en el frente, el fiel y el verdadero, el verbo de Dios, y todas las huestes, millones y millones, siguiendo al gran capitán, al gran rey, Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el rey de la gloria, esa figura militar, recuerdan ustedes, lo que David, el niño le dijo a Goliath, tú vienes a mí con espada, lances, jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado, yo peleo en el ejército, de Jehová Sabaos, y tú has insultado, tú has insultado a Jehová Sabaos, el Dios, mira como le llama, el Dios de los escuadrones de Israel, ese fue el que apareció, a Josué, ese militar que apareció allí, y Josué quien eres, eres enemigo, no, 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 yo vengo a decirte, que tú vas a dirigir, este ejército humano, pero yo soy Jehová de los ejércitos, que soy el capitán, del ejército de Israel, amén, tú eres, tú eres el general visible, yo soy el general invisible, yo peleo por Israel, aleluya, amén, 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 ahora saben ustedes, porque en ese contexto, Dios no eligió otro nombre, sino Jehová, Sabaos, el que capitanea, y dirige, los ejércitos celestiales, porque ese nombre representa, la soberanía de Dios, sobre toda fuerza, y todo reino, soberanía, en otras palabras, tú sabes a quien tú, no estás honrando, a Jehová Sabaos, en otras palabras, este nombre tiene que ver, con aquel, aquel, que se enseñorea, que tiene el dominio, oigan bien, sobre todos, los soldados, de su ejército, todas sus oestes, angelicales, y está hablando, de los humanos, y de los divinos, o sea, de los ángeles, de los terrenales, y los celestial, quiero decir, en otras palabras, soberano significa, el que tiene el gobierno, el dominio, Jehová reina, en otras palabras, yo soy el gran rey, no es rey, el gran rey, rey de reyes, y señor de señores, en otras palabras, en otras palabras, está hablando, de personas, está hablando, de los que están en autoridad, está hablando, está hablando, de los ejércitos, de las multitudes, y él es, el que los gobierna, a todos, el que los dirige, a todos, por consiguiente, es la persona, que más, respeto, y honra merece, eso lo quiere decir ahí, en otras palabras, nadie, nadie, es como yo, y nadie merece, más honra que yo, y mira, como tú me has tratado, o casa de Israel, y está hablando, los sacerdotes, y este es el año, del sacerdocio, la palabra, el verbo honrar, en hebreo, es el verbo, cabez, de donde viene, la palabra, honra, o gloria, cabot, y, cabez, es una palabra, que tiene que ver, con peso, sentir peso, se usa, en forma negativa, y positiva, en la Biblia, pero en la forma positiva, significa, lo que es, numeroso, lo que es numeroso, lo que es pesado, puede, tratarse, de, 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 cantidades, o de peso, no, eh, se traduce, rico, honorable, se traduce, como verbo, estimar, gloria, glorificar, glorioso, renombrado, venerar, ilustre, insigne, distinguir, distinguido, ese es, el verbo, cabez, el nombre, honra, o sea, sustantivo, cabot, es lo mismo, el mismo, el mismo, el mismo significado, esplendor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza, en fin, todo lo que es, suntuoso, grande, de ahí viene, esa es la, por ahí se traduce, honra, honroso, en castellano, lo dicen muy bien, en castellano, el verbo, el verbo honrar, significa, respetar a alguien, creo que esa palabra, la palabra, el verbo, respetar, puede definir muy bien, lo que es, honrar, respetar, respetar, significa, también, enaltecer, o apremiar, el mérito de alguien, cuando una persona, tiene mérito, usted, enaltece ese mérito, reconoce ese mérito, dar homenaje, reconocer, ese es, simplemente, el significado, bíblicamente, ya dije, que el significado, de honra, esa palabra, se deriva de cabob, significa, gloria, honrar a Dios, a los padres, como se use, implica, alabar, estimar, obedecer, respetar, admirar, retribuir, subrayen, respeto, estima, honra, o sea, gloria, admiración, y, párense, en, en respeto, eso es lo que Dios, está reclamando, respeto, cuando usted, respeta a una persona, usted tiene una manera distinta, de relacionarse, con esa persona, ¿con es así? Piense, en las personas, que usted respeta, y se va a dar cuenta, que esa persona, usted no la trata igual, que a los demás, no importa, el tipo de relación que sea, a tus padres, si tuviste una relación, respetuosa, con tus padres, a veces los padres, no se comportan, como debe ser, en el trato, con los hijos, a veces son muy severos, a veces se equivocan, a la disciplina, mi padre, se equivocó, muchas veces, pero yo no me atrevía, a levantarle la voz, cuando mi papá hablaba, yo callaba, no importa, no había argumento, yo me callaba, aunque tuviera razón, yo me callaba, solamente una vez, se le contesté, y fue cuando yo, me iba a bautizar, a los 16 años, que fui a pedirle permiso, y me dijo, usted no se va a bautizar, usted nació católico, que se muere católico, y punto, se acabó, así me respondió, y yo 16 años, yo lo miré, y le dije, papá, desde que yo tengo, uso de razón, tú me dijiste, siempre tú me decías, primero Dios, y luego sus padres, primero Dios, y luego sus padres, y ahora yo te voy a decir, primero Dios, estoy hablando verdad, así le contesté, oigan bien, le contesté, primero Dios, y esto tiene que ver, con yo voy a aceptar Jesús, primero Dios, y le contesté, así le miré a los ojos, y le dije, con autoridad, si no quieres, perder un hijo, no te opongas, nunca en mi vida, me hubiera atrevido, hablar así de mi papá, pero Dios, me tomó, en ese momento, y hablé, con el Espíritu Santo, mi papá me miró, nunca había mi papá, callarse, me miró, bajó la cabeza, y se fue, y no dijo nada, nunca podré olvidar, ese encuentro, con mi viejo, pero cuando él decía algo, había que hacerlo, sin, sea, de una manera equivocada, aprendí a respetar, lo que es autoridad, y, su disciplina férrea, no me prejuició, todo lo contrario, todo lo contrario, estando en la universidad, ustedes saben la historia, después que me gradué, porque yo llegué allí, y en ese tiempo, había una beca, para los residentes, de Estados Unidos, que era la B.O.G., y yo como no era residente, tenía B.O.Y.O. y B.O.D.O.S. 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 y B.O.D.O.S., otras palabras, tuve que trabajar fuertemente, para poder subsistir, y cuando yo vi que me gradué, y fui la segunda nota, entre todos esos graduandos, de todas las, de no solamente teología, porque era una universidad, y había gente que era, que se graduaban de enfermería, de administración, de educación, y yo fui la segunda nota, y yo me veía caminando por allí, y llorando, le escribí una carta a mi papá, las lágrimas caían, diciéndole, papá, tú siempre me decías, como tú me disciplinabas, usted no lo entiende ahora, pero usted lo entenderá después, yo haré de usted un hombre, pues mira aquí, yo soy un hombre, funcionó la disciplina, pero, mi tema es, que, no tratamos a los padres, igual que a los demás, cuando, les respetamos, cuando usted respeta, a su autoridad espiritual, usted no lo trata, de la misma manera, una persona importante, llegar a su casa, como el rey, puede decir algo, el rey de Inglaterra, usted no le va a servir, en un plato de plástico, usted lo haría, usted venía con un plato de plástico, y dice, mire, su majestad, eso es lo que tengo ahora, la vajilla está cerrada por ahí, yo creo que no, usted lo haría, es más, usted, a cualquiera que llegue a su casa, usted no, usted no, no le sirven eso, por respeto, usted puede hacer eso con un amigo, o con cualquiera que tenga confianza, pero no lo hace con alguien, que usted respete, hay un trato distinto, cuando uno, cuando uno quiere honrar a una persona, o no, estoy equivocado, así, diferente, porque, oigan bien, la honra, la honra, nos conduce, a tratar con deferencia, y con distinción, a la persona que honramos, o no, así es, entonces, amados, como tratamos a Dios, como tratamos a Dios, miren, yo tengo, voy a leer tres versículos acá, rapidito, son muy conocidos, el primero, es el Salmo, 96, vamos a leer del 4 al 9, me proyectan ahí, Salmo 96, 4 al 9, ahí rapidito, dice, porque grande es Jehová, diga conmigo, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, saben ustedes lo que es suprema alabanza, la superior alabanza, temible, sobre todos los dioses, oigan bien, Él es digno, porque es el más grande, y el único Dios, el más grande, y merece, no alabanza, suprema, la superior, la palabra suprema, es la más elevada alabanza, porque todos los dioses de los pueblos, son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, por eso, por sus méritos, por lo que lees, seguimos, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario, tributad a Jehová o familia de los pueblos, data Jehová, la gloria y el poder, escuchen el que sigue, data Jehová, la honra de vida a su nombre, trae ofrendas y bendita a sus satrios, diga conmigo, la honra de vida a su nombre, ¿sabe lo que es de vida? La honra que le debemos a Dios, cuando dice tributad, la palabra tributo significa, significa deuda, cuando usted paga los impuestos, usted le debe al gobierno, y ahí usted le manda menos, usted no puede escapar, es un tributo, y Pablo dice en Romanos, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que honra, honra, al que tributo, tributo, y al que honra, honra, en otras palabras, el tributo, el tributo es una deuda, ¿qué es el tributo? Y aunque usted no le quiera pagar a Dios San, al gobierno, usted tiene que pagar, la única diferencia, ahora, si los hombres piden tributos, o sea impuestos, Dios también, exige honra, y por eso dice, tributad a Jehová, la única diferencia, entre el tributo a los hombres, a los gobiernos de la tierra, y el tributo a Dios, es que, los gobiernos te obligan, a darle tributo, y Dios no te obliga, Dios te convence con amor, para que con amor, tú le devuelvas a la honra de vida, a su nombre, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! La honra de vida, lo que Él, lo que Él merece, subraya la obra, la honra de vida, tributad a Jehová, pagad los tributos, hermanos, toda adoración es un tributo, toda, diga conmigo, toda adoración es un tributo, ¿por qué? Porque usted le debe a Dios, a su creador, a su padre, a su proveedor, el que, el que hace todo por ti, hay que tributarle, la honra, porque es Dios, porque me creó, porque me sustenta, porque me redimió, porque es bueno, porque es fiel, porque guarda verdad para siempre, por lo que lees, por lo que ha hecho, y por lo que ha dicho, por eso le debo tributo, le debo alabanza, le debo honra, honrar a Jehová, debidamente, de acuerdo a la gloria, que él se merece, la pregunta mía es, aquí Dios está reclamando, a los sacerdotes, no me están dando la gloria, que se merece Jehová, Sabaos, me están tratando, como cualquiera, y Dios dice, esa ofrenda, se la traerían ustedes, a un príncipe, le traerían un príncipe, un sacrificio, de un animal, un animal cojo, ciego, que está enfermo, usted se lo traería, honraría usted a su príncipe, de esa manera, están hablando con Jehová, Sabaos, o Sabaos, le estamos dando la gloria, que se debe, debida a su nombre, lo estamos adorando, al nivel de lo que lees, otro texto, Salmo 29, 2, proyecta, en los Salmos, 29, 2, dice, dad a Jehová, la gloria, debida a su nombre, orad, adorad a Jehová, en la hermosura, de la santidad, lo mismo, la gloria, debida a su nombre, ahí dice, la honra, la palabra honra, y la palabra gloria, bíblicamente, son sinónimas, de hecho, puede ser que sea, que ahí use la misma palabra, cabot, no lo sé, pero estoy casi seguro, muy bien, el último texto, para probar esto, Salmo 48, 10, atención así, Salmo 48, 10, pongan atención, dice, conforme, diga conforme, de acuerdo, conforme, a tu nombre, oh Dios, así es tu honor, hasta los fines de la tierra, conforme, a lo que es Dios, debe ser, nuestra adoración, conforme, a lo que Él es, en otras palabras, nuestra adoración, revela, a quien Dios, a que Dios adoramos, nuestra adoración, revela, cuánto conocemos, de Dios, nuestra adoración, revela, quién es Dios, para nosotros, y Dios habla, a los sacerdotes, la honra, se manifiesta, de muchas maneras, cuando usted, honra, y usted teme, acuérdense, que temor, es respeto, cuando usted honra, y respeta, a una persona, que esté en autoridad, o que es importante, para usted, ya dije, que su manera, de tratar a esa persona, de relacionarse, con esa persona, es diferente, a la manera, que usted trata, a los demás, yo, hay tres palabras, que yo relaciono, bíblicamente, honra, temor, a Dios, que es reverencia, al Dios temible, y la otra, es, santificar, el nombre de Dios, santificar, es apartar, significa, oigan, mira como yo lo interpreto, y así, lo enseña la Biblia, santificar, el nombre de Dios, significa, ponerlo aparte, en otras palabras, palabras, el trato, a él, es diferente, al trato, a los demás, yo santifico, el nombre de Dios, otras palabras, yo lo trato, como él es digno, lo trato, con la deferencia, con la santidad, con la limpieza, con la integridad, con la justicia, con el amor, todo, como él se lo merece, recuerdan ustedes, cuando, porque Moisés, no entró, a la tierra prometida, muchos dicen, oh que le faltó la fe a Moisés, es verdad, otros dicen, no Moisés, no obedeció, porque Dios le dijo, Dios no le dijo, que golpeara la peña, es verdad, pero, yo voy a decir, lo que Dios dice, Dios dice, tú no santificaste, mi nombre, delante del pueblo, y por eso, tú no vas a entrar, saben por qué, porque Moisés, estaba enojado, con Israel, por las tantas demandas, y las tantas protestas, y estaba ya, que se le subió el indio, con todo y flechas, estaba enojado, Moisés, y con, porque el pueblo le decía, damos carne, damos carne, morimos, nos sacaste aquí, para matarnos, y Moisés dice, de dónde voy a sacar, tanta carne para ustedes, y es cierto, dudó y todas esas cosas, pero ese no es el asunto, el asunto es, que Dios le dijo, ok, yo le voy a oír al pueblo, esta vez, toma la vara, y cuando le dijo, toma la vara, le quiso decir, vas a actuar, en mi representación, porque la vara, representa mi gobierno, y tú eres el instrumento, que usa la vara, como tu hermano, el sacerdocio, toma la vara, y represéntame, delante del pueblo, y le dio una instrucción, pero el enojado, el enojado, con el pueblo, golpeó, no fue que golpeó, es el enojo, el enojo, y Dios dice, si tú tienes, un berrinche, o es en Puerto Rico, un berrinche, con Israel, resuelve tu problema aparte, pero nunca representándome, porque yo soy el santo, de los santos, yo no insulto, yo no uso, no uso mal mi ira, aún mi ira es santa, porque justos, y verdaderos, son tus juicios, oh rey, y de los santos, cuando Dios, tiene derecho, a enojarse, tiene derecho, a castigar, y si Él lo hace, aunque a los ojos, nuestros, es justo, es justo, porque como dije, justicia no es, una definición, de diccionario, justicia es Dios, Jehová sí que no, si Jehová lo hizo, es justo, nosotros sabemos, nosotros sabemos, que es imposible, que Dios haga, algo injusto, o algo malo, porque Él es el santo, de los santos, por consiguiente, si Él hizo algo, podemos saber, que lo hizo de acuerdo, a su pureza de corazón, pero Moisés, va a representar a Dios, con ira, dice Dios, yo me he enojado, con el pueblo, tengo el derecho, y tú tienes derecho, a enojarte con Israel, pero es un problema personal, tuyo con el pueblo, resuelve tu aparte, pero no usando mi nombre, no usando mi vara, sabe las veces, que nosotros tomamos, la vara de Dios, que representa, el gobierno de Dios, en nuestras vidas, para actuar como nos da la gana, yo soy el pastor acá, yo soy la autoridad, y a mí hay que respetarme, no amados, usted puede ser, lo que usted, o lo que usted, usted sea, pero hay alguien, que está sobre usted, a quien usted, debe respetar, y representar dignamente, en otras palabras, yo no puedo, representar a Dios, con honra, deshonrando, yo no puedo, defender a Dios, insultando, hay celos, sin ciencia, hay amores, que matan, Dios me dijo, mientras preparaba, este mensaje, tú sabes, que yo aborrezco, la religión, oigan bien, yo aborrezco, la religión, dice Dios, pero yo aborrezco, más, la liviandad, y el ser profano, como es aún, en otras palabras, yo prefiero un religioso, que viva todo, letra por letra, que por lo menos, me está honrando de esa manera, o por lo menos, él cree que lo está haciendo, y no un profano, que me trata como, como una basura, y me trae un animal ciego, cojo, y me trata como uno cualquiera, porque el religioso, aunque lo está haciendo, de una manera equivocada, su intención es, estrictamente, hacer las cosas, para honrarme, pero este, no me respeta, y me trata peor, que a un animal, peor, a lo más vil, y eso me deshonra más, que aquel religioso, que, que usa las letras, para servirme, pero por lo menos, por lo menos, me quiere honrar, este, me deshonra, tratándome, ni siquiera puedo decir, como un semejante, me trata, indignamente, santificar, el nombre de Dios, es honrarlo, miren, que nos enseñó Dios, en la Biblia, nos enseñó, que el merece, lo mejor, Dios enseñó, a su pueblo Israel, que, oiganme, la primicia, o las primicias, de las cosechas, eran de Jehová, y dice, de Proverbios, honra a Jehová, con las primicias, de los frutos, de tu cosecha, porque a Dios, cuando se llevaba, una gavilla, el día 16, del primer mes, para, era representando, esa gavillita, representaba, toda la cosecha, que Dios había bendecido, a su pueblo, porque no podían, traer toda la cosecha, al templo, traían una representación, de la bendición, y Pablo dice, que si la primicia es santa, el resto es santa, o sea, la gavillita, representaba, que Dios había bendecido, los campos de Israel, la gavilla, representa, miren, cuando yo me pongo, el, 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 la ofrenda, aquí en mi pecho, yo le digo a Dios, Señor, esto es una gavillita, esto representa, las bendiciones, que tú me has dado, en mi casa, o sea, en otras palabras, esto es, una representación, de la bendición, tan grande, pero te quiero honrar, con el fruto, de mi trabajo, entonces, Dios nos enseñó, que las primicias, son de él, porque Dios, redimió, a los primogénitos, y dijo, míos son los primogénitos, de todo ser humano, y de todo animal, que es primogénito, el primero que nace, de cada hombre, oiga bien, de cada hombre, de cada hombre, y de cada animal, pero Dios dice, cuando tú, cuando, también, oigan bien, también, los primogénitos, de los burros, son míos, pero como el burro, es un animal inmundo, y tú no puedes sacrificármelo, entonces, tú tienes que vender, ese burro, y traer la ofrenda, Jehová, o sea, no se sacrificaba, lo inmundo, pero, lo inmundo, también le pertenecía, en este caso, los animales, considerados inmundos, pero había que sustituirlo, por una ofrenda, pero Dios nos enseñó, que las primicias, son de él, que los primogénitos, son de él, que lo más gordo, era de él, que hizo Abel, trajo, los primogénitos, y trajo, lo más gordo, porque lo más gordo, bueno, lo gordo, representaba la obesidad, la grosura, era de Jehová, significa el animal, que estaba en mejor condición, pero, ¿qué pasaba ahí? Ahí decía, que hacían un voto, ¿saben lo que dice, literalmente, el texto, donde, donde, donde ellos, le sacrifican a Dios, teniendo muchos animales, saludables, tú me traes a mí, el enfermo, ellos, oigan bien, en el voto, el original, quiere decir, que cuando hicieron el voto, ofrecieron a Jehová, el mejor animal, para el sacrificio, pero cuando fueron a ofrendar, llevaron al enfermo, o sea, le prometieron a Dios, lo mejor, y fueron entonces, irrespetuosamente, a llevarle a Dios, el animal que tenía cáncer, o qué sé yo qué, o sarna, o cualquier enfermedad, cojo, ciego, lo que sea, es una falta de respeto a Dios, ahora yo quiero aplicar eso, a Dios, lo primero es de Dios, de ferencia, lo, lo mejor es de Dios, miren, lo mejor es, lo que le pertenece a Dios, en el libro, van a escuchar muchas cosas de estas, yo no estoy predicando esto, por causa del libro, estoy predicando, porque Dios, me dijo, quiero que hables del sacerdocio, el pueblo tiene que entender, lo que yo requiero, de mi pueblo, el respeto, y la honra, que yo me merezco, yo soy el temible, entonces, miren, yo he vivido muchas experiencias con Dios, en este aspecto, por ejemplo, hace muchos años, yo me gusta, a mí me gusta hacer chistes, a veces tengo que pedir perdón, porque me paso, como dice el lucho, se pasa hermano, se pasa, soy feliz, y lo dejo ver, de cierta manera, naturalmente hago chistes, sanos, dignos de Dios, pero sucede, que, hace muchos años, pues yo hace un chiste, de cosas que pasan, con hermanos, pero que, en esas historias, de los hermanos, pues se menciona, algo bíblico, se menciona, algo de Dios, y yo lo hacía, normalmente, saben que, contamos chistes, que tienen que ver, con la iglesia, cosas que dijo, un hermano de Dios, y aunque no, no estoy hablando, de nada malo, simplemente, una conversación, un chiste sano, pero que se mencionó, el nombre de Dios, y Dios, un día me dice Dios, te voy a, te voy a, te voy a enseñar algo, yo soy el santo, no tomes, mi nombre en vano, yo no debo, de estar en tus, en tus chistes, y amados, en ese tiempo, me arrepentí, entonces, miren lo que es, la mente humana, yo hacía, hacía el chiste, y si mencionaba a Dios, lo omitía, para no pecar, o sea, como es religioso, para guardarle el mandamiento, de no mencionar su nombre, entonces Dios me dice, que estás haciendo, tú estás omitiendo mi nombre, pero estás usando la Biblia, estás usando un incidente bíblico, la Biblia es mi palabra, y tú debes respetarla, igual que mi nombre, así que no hagas chistes, con la Biblia, no uses la Biblia, para hacer chistes, wow, y hay ocasiones, que he fallado otra vez, y vuelve Dios, y me lo repite, con toda su paciencia, entendí lo que es, santificar su nombre, yo no, no se puede mezclar, el nombre de Dios, amado, con la basura, de nuestra vida, ese Dios, ese nombre, está sobre todas las cosas, está por encima, de todo lo humano, carnal y diabólico, miren, los judíos, no mencionan, el nombre de Dios, y por ese nombre de Dios, no se puede pronunciar, porque, no se sabe, o sea, nos pensamos que Yahweh, Yahweh, hay muchos, las cuatro letras, del hebreo, y se perdió la pronunciación, porque los judíos, por guardar el mandamiento, de no tomar el nombre de Dios, en vano, cuando estaban leyendo, las escrituras, y iban a leer, el nombre de Yahweh, hacían reverencia, y decían, Adonai, otras palabras, lo sustituían, por Señor, por no mencionar, el nombre, o dicen, o dicen, o dicen, Hashem, o sea, el nombre, el nombre, pero no mencionan, el nombre, bueno, puede ser, que sea algo religioso, porque Dios mismo, menciona su nombre, por toda la Biblia, o sea, yo, el asunto, no es pronunciar, el nombre, que significa, el que es, el eterno, el que tiene vida, en sí mismo, y que da vida, a toda vida, eso es lo que significa, el nombre de Dios, y si Dios, usa su nombre, yo no creo que sea malo, lo que es malo, es usarlo indignamente, no honrando, lo que Dios es, ¿cuántas cosas hacemos? Ahí, yo no, yo no quiero, quiero, porque si no me voy a poner a analizar, ustedes escucharon, lo que dice ahí, lo que se le traía a Dios, los sacerdotes, lo cojo, así tratamos a Dios, es tan común, miren, yo me río, a veces de nosotros, de nuestras payasadas, insensateces, como, nos decía el pastor, en el mensaje del jueves, yo digo, hablando, porque es un pensamiento, que Dios, me dio una vez, que coincide con lo que él dijo, me dijo, yo hice al hombre, a mi imagen y semejanza, pero el hombre, me quiere poner a su imagen, y semejanza, el Dios, al alcance de todos, el Dios, como el Dios, que se adapta, es como si fuera un Dios individual, para cada persona, para que se sienta bien la persona, pero ese no es el Dios a la Biblia, como Dios nos dijo el jueves, pensemos, perdonen que, yo nunca hablo de esto, porque, para mí, para mí, cuando hablo de los diezmos, y las ofrendas, yo estoy hablando de adoración, nunca me he visto, enfocándolo en dinero, adoración, y dice, honra a Jehová, con el fruto de tus bienes, con las primicias, porque muchos son infieles, en las primicias, en los diezmos, porque dicen, el Señor sabe que yo, pues, gano poco, mire, el alquiler, todo ha subido, y cuando, administran mal, y no tienen para pagar el alquiler, porque se pusieron a comprar un vestido, que no necesitaban, unos muebles, que no necesitaban, entonces, no pueden pagar el alquiler, y dicen, no, el Señor sabe, que voy a tener que tomar los diezmos del Señor, para yo pagar la deuda, porque el Señor sabe, a mí me da mucha lástima, yo no estoy diciendo esto, pensando en el dinero, estoy pensando, en la manera que se trata, lo de Dios, pasa también con el tiempo, igual con el tiempo, han leído ustedes en la Biblia, como Dios repite las fiestas, la Pascua, capítulo tras capítulo, acuérdate, al principio del año, que te saqué de la tierra de Egipto, celebra la Pascua, y el que no la celebre, será, será excomulgado, y se repite, acuérdate, de la fiesta del Pentecostés, 50 días después, acuérdate, de la fiesta de los ácimos, de los panes sin levaduras, de las de Pentecostés, acuérdate, de la fiesta de los tabernacos, y Dios repite, hasta el cansancio, saben ustedes, porque Israel, duró en, según Jeremías, 70 años en Babilonia, saben lo que dice Jeremías, que 70 veces, los judíos no, no obedecieron el mandamiento, de darle descanso a la tierra, cada seis años, dice, y Dios contó, 70 veces, me violaste el mandamiento, pues 70 años, te voy a dar en Babilonia, o sea, tú no, pues 70, 70 veces, tú no hiciste que la tierra descansara, pues yo te voy a mandar para allá, para que la tierra descanse de ti, y yo también, ¿por qué Dios era tan celoso, con las fiestas, porque las fiestas eran, encuentros con Dios, como los jubileos, amado, usted no puede tomar esto, como una actividad, actividad eclesiástica, no, que yo no voy hoy, porque tengo que trabajar, yo no voy hoy, porque tengo que, tengo que, tengo un problema con el carro, yo no voy hoy, porque, no, 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 cuando usted, tiene que salir a trabajar, cada mañana, aún con sueños, así usted, si no voy, no, no me pagan, o me pueden despedir, y yo tengo que traer comida aquí, y usted se va, no importa que esté enfermo, debilitado, sueño lento, como quiera se va, porque para usted es un deber, y también porque hay una recompensa, y usted honra su trabajo, para que allá piense en bien de usted, y por si acaso hay una promoción, me la den a mí, pero cuando se trata de Dios, miren, cuando yo voy para la iglesia, está lloviendo, le digo a mi esposa, uy, problema con los débiles hoy, porque lo que se puede resolver con una sombrilla, una lluvia, una lluvia, hay que, está muy mal el día, puedo tener un accidente, ya lo tuviste con Dios, tropezaste con la roca, si hay un, si nosotros como iglesia, o las iglesias representadas aquí, hemos santificado ciertos días, para darle culto a Dios, como familia, como casa espiritual, eso debe ser un mandamiento, para nosotros, a menos, a veces, pues no podemos, tenemos, estamos cuidando un bebé, cualquier cosa, pero yo veo que, el bebé se lo damos a alguien, cuando vamos a la tienda a comprar, que no se lo cuide, tenemos a alguien, que nos cuide, el niño para ir a trabajar, pero, cuando se trata de Dios, el niño, el tal cosa, wow, y dice Dios, esa es mi honra, ese es mi temor, así tú me tratas, y porque a los demás, no lo tratamos así, miren, yo viví una historia una vez, la conté hace muchos años, cuando yo comecí aquí, como pastor en New York, yo le decía a los hermanos, un culto de Dios, no se cancela, bajo ninguna circunstancia, últimamente, me he puesto un poco liviano, porque he cancelado cultos, sí, sí, pido perdón al Señor, por eso me arrodillé hace un rato aquí, pidiendo perdón, no, de verdad, pero los hermanos saben, una vez, 26 pulgadas, más de dos pies de nieve, y me llamaron, pastor, aquí no se puede caminar, pues pasaremos por encima de la nieve, y cuando íbamos allá, habían tres personas, y con los tres, 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 agárrenme, que me estoy deslizando, no estoy confesando mis pecados, pero miren, como yo enseñaba eso, comenzando mi ministerio, estaba en la iglesia donde estaba, y los, el culto era el miércoles, y cayó una nevada, así como de dos pies, yo no se podía caminar, y naturalmente, yo, por encima de la nieve, llegué, a la iglesia, y había como cinco, seis o siete personas, y entonces, ahí, parte del culto, era dar testimonios, y se levantó una hermana, y dijo, ay hermano, yo por poco no vengo, pero bueno, sucede que, mi familia, venía de Pensilvania, y se arriesgaron, con la nieve, a tener un accidente, accidente, para llegar a mi casa, y cuando voy a salir, para la iglesia, ahí, cuando abro la puerta, están ellos, ay, lo abrazamos, y entonces, y me preguntan, para donde tú vas, voy para la iglesia, para la iglesia, si nosotros hemos, recorrido tantas horas, con la nieve, porque te vas a la iglesia, dice, mira, ahí está la casa, está la comida, está todo listo, yo para mi iglesia, es adorar a Dios, y aquello, nunca se me olvidó, y después de tantos años, se lo estoy contando a ustedes, en otras palabras, mi familia, vino resbalando, de Pensilvania, que se vengan a acostar, que se vengan a comer, cuando yo venga, del culto, hablamos, pero llegó, hay una cita, con Dios, eso es honrar a Dios, amado, eso es honrar a Dios, eso para mí, es honrar a Dios, no a la familia, no, es el cumpleaños, de mi abuela, bueno, y yo te digo, es el culto, del gran, yo soy, Jehová de los ejércitos, la familia, te va a decir, tú eres un fanático, no, fanático, no un fan, un discípulo de Cristo, y saben una cosa, la gente, te va a criticar, pero por dentro, te va a admirar, y te van a decir, yo quiero ser como tú, porque lo que es de Dios, apela, aún a los impíos, no pueden entender, por qué tanto respeto, y fidelidad a Dios, cuando algo, cuando se trata de Dios, es así, amados, Dios me ha dado, tantas enseñanzas, en este aspecto, en mi vida personal, como que voy a, a leer la Biblia, y dice, velávate las manos, pero sí, velávate las manos, parece que es un rito, no las manos, y me acuerdo siempre, y me lavo las manos, dice Dios, tú vienes, dice Dios, acuérdate que lo que se ve, habla de lo que no se ve, no es, no que tu mano, va a contaminar nada, pero yo te estoy enseñando, que con manos limpias, tú vengas a mi presencia, en otras palabras, no está hablando de estas manos, está hablando de mis hechos, Dios me lo está ilustrando, a través de lo físico, para que yo entienda, acércate con pureza de corazón, a las escrituras, muy bien, pero como el tiempo avanza, y hay mucho que decir, yo quiero terminar, con un pasaje de la Biblia, que se encuentra, en segunda de crónicas, 29, vamos a comenzar a leer, desde el 20, hasta el 31, aunque nos interese, el 27 y el 28, pero me gusta leer el contexto, por favor, segunda de crónicas, 29, 29, 29, 20, 20, este fue el pasaje de la Biblia, que me llevó a este mensaje, Dios me llevó primeramente, este pasaje, y luego, me llevó a lo otro, así que este pasaje, me abrió el camino, esto fue cuando, Ezequiel se levantó, hizo la Pascua, y mandó los correos, desde Dan a Taverceba, y celebró la Pascua, y levantándose, de mañana, el rey Ezequiel, reunió, los principales, de la ciudad, subió a la casa, de Jehová, ese versículo, ¿cuál? Ok, dice, voy a leer allá, y presentaron, siete novillos, siete carneros, siete corderos, siete machos, cabrillos, para expiar, por el reino, oigan bien, expiar el reino, por el santuario, y por el pueblo de Judá, los sacrificios, para, para santificar, y purificar, primeramente, el reino, y después, el santuario, y después, a la ciudad, o sea, la tribu de Judá, y dice, y dijo, a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los obedecieron, o lo ofreciesen, sobre el altar de Jehová, está hablando, los sacerdotes, dice, mataron pues, a los novillos, y los sacerdotes, recibieron la sangre, y la esparcieron, sobre el altar, mataron luego, los carneros, y esparcieron la sangre, sobre el altar, así mismo, mataron los corderos, y esparcieron la sangre, sobre el altar, seguimos, después hicieron, acercar delante del rey, y de la multitud, los machos, cabrillos, sobre la expiación, y pusieron, sobre ellos, sus manos, y los sacerdotes, los mataron, e hicieron ofrenda, de expiación, con la sangre, de ellos, sobre el altar, para reconciliar, a todo Israel, porque por todo Israel, mandó, el rey, hacer, el holocausto, y la expiación, puso también, levitas, en la casa de Jehová, con símbolos, salterios, y arpas, conforme al mandamiento, de David, y de Gad, vidente, del rey, y del profeta Natán, porque, aquel mandamiento, procedía, de Jehová, por medio, de sus profetas, seguimos, y los levitas, estaban, con los instrumentos, atención aquí, y los levitas, estaban, con los instrumentos, de David, y los sacerdotes, con trompetas, sigan, entonces, mandó ese Kías, a sacrificar el holocausto, en el altar, escuchen, y cuando comenzó, el holocausto, comenzó también, el cántico, de Jehová, con las trompetas, y los instrumentos, de David, rey de Israel, párense ahí, cuando comenzó, el holocausto, también, el cántico, de Jehová, escúchame aquí, iglesia, escúchame, esto es muy importante, y yo creo, que esto es, lo que Dios, me ha dicho a mí, que Dios, quiere corregir, de nosotros, comenzando, comenzando, todo, eso muy, muy, honrar a Dios, es muy amplio, obedecer, respetar, en fin, tratar a Dios, con, con su debido respeto, de acuerdo a su nombre, y a lo que le debemos, pero escuchen, aquí, hay algo que Dios, quiere, exhortarnos, dice aquí, que cuando comenzó, el holocausto, diga, cuando comenzó, el holocausto, el sacrificio, que se quemaba, comenzaron los cánticos, y Dios, y Dios me dijo a mí, así es todo culto, cuando deben comenzar, los cánticos, cuando se, cuando se enciende, el holocausto, en otras palabras, cuando la iglesia, viene a adorar, viene a sacrificar, a Dios, un holocausto, espiritualmente, hablando, entonces decimos, invocamos el nombre, del Señor, decimos, ahora vamos a quemar, vamos a comenzar, el culto, quemando un sacrificio, para Dios, en el instante, comienzan los cánticos, en otras palabras, cuando llegue el momento, de los cánticos, todos tenemos, que estar presentes, para quemar el sacrificio, tú no puedes enviar, un correo, diciendo, llegaré más tarde, acaso vieron a alguien, mandar, un sacrificio, un cordero, mira yo, quiero un sacrificio, por el pecado, mira Vicente, a mi favor, llévame esto, delante del sacerdote, dile que yo no puedo, tengo que trabajar, estamos en tiempo de cosecha, y pon la mano encima, en lugar mío, y sacrificame, y dile al sacerdote, que no puedo llegar, enviaron a alguien, enviaron, enviaron un sacrificio, para que otro, se lo sacrifique, pregunto, 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 pregunto amados, vieron a alguien, mandar un sacrificio, por correo, nadie adoraba, mandando a nadie, cuando aquel hombre, quiso darle la L, el sacrificio a David, dice, no yo no puedo, adorar con tu ofrenda, yo tengo que presentar, mi ofrenda Jehová, no con la tuya, esa es la mía, con esa voy a sacrificar yo, entonces, hay algo importante, que Dios quiere, que comencemos, a darle respeto, y es, con la puntualidad, cuando vamos a adorar a Dios, y le voy a decir algo, nosotros comenzamos, en marzo del 86, desde marzo del 86, hasta el día de hoy, nunca hemos comenzado, un culto tarde, perdóname, de donde yo vengo, y donde voy, y dicen, no puedo, yo llego a los lugares, invitado, digo, porque no comenzamos, llegó la hora, es que no han llegado, los hermanos, digo, pastor, para quien es el sacrificio, para los hermanos, o para Dios, te importa, que no lleguen los hermanos, el sacrificio, es para Dios, y se debe encender, y cuando se encienda, los cánticos, es inmediatamente, amén, eso es honrar a Dios, eso es honrar a Dios, la impuntualidad, usted no se la da, a sus jefes, y se la da a Dios, perdónen, yo, yo no estoy diciendo esto, sinceramente, delante de Dios, no le estoy diciendo, pensando, en algunos, que llegan tarde, vive Jehová, que fue Jehová, que me dijo, díselo a ellos, y a todos los que están, escuchando, si me van a dar una ofrenda, denme la completa, o no me la den, amén, o no me la den, si es para mí, la ofrenda, el animal no puede ser cojo, ni mutilado, ni sarnoso, si es para mí, respétenme, yo soy Jehová, de los ejércitos, es, ¿saben lo que, lo que quiere decir, parte de lo que quiere decir, Dios ahí, Dios le está diciendo, a los sacerdotes, prefiero que no me adoren, a que me adoren, irrespetuosamente, si es para Dios, es distinto, cuando algo se sacrifica, para Dios, se aparta para Dios, eso no se toca, eso es de Dios, fue consagrado, a Jehová, entonces, el tiempo, que le damos a Dios, debe ser así, comienza el holocausto, comienza los cánticos, cuando comienza el holocausto, tú debes estar ahí, todos deben estar ahí, para cuando se enciende, el fuego del holocausto, porque la ofrenda, es de todos, no de algunos, ahora, yo entiendo, que te puede pasar algo, por el camino, Dios, entiende eso, que hiciste el esfuerzo, pero algo pasó, se te dañó el auto, eso se entiende, pero como dice Pablo, mientras dependa, de nosotros, seamos fieles a Dios, eso no es lo que dice Pablo, yo lo estoy aplicando en el texto, mientras, dice Pablo, mientras dependa, de nosotros, tener paz con todos los hombres, mientras dependa, de nosotros, tener paz con Dios, honrándole, como Él se lo merece, entonces, hay personas, alguien me dijo, en cierto país, que un hermano, un hermano, se enojó, porque, el culto se extendió, y él decía, yo me quedé mal, con mis amigos, porque yo los, me citaron, para tomarme un café, con ellos, y este culto, se alargó, y yo quedé mal, con mis amigos, oigan eso hermano, eso es un cristiano, enojado, porque se extendió el culto, y tenía una cita, tenía un café, con los amigos, es terrible, hay una persona, yo no sé, si me lo decía a mí, o a nosotros, a mí me gusta, a mí me gusta, mi iglesia, porque allí, respetan mi tiempo, y yo le contesté, a mí me gusta la mía, porque respetamos, el tiempo de Dios, es mejor no adorar, si no lo hago dignamente, de acuerdo a Dios, óyelo bien, métetelo ahí, si no vamos a honrar a Dios, no lo hagamos, si es para Dios, hay que hacerlo, no solamente bien, lo mejor, porque es para Dios, es honrar, y temer su nombre, yo puedo comenzar a aplicar, de lo que es un culto, cojo, una ofrenda ciega, pero yo creo que para un buen entendedor, con pocas palabras, y más si tiene el Espíritu Santo, pero esto no termina ahí, ahí dice, cuando debe comenzar el culto, ahora te voy a decir, cuando debe terminar, voy a la aquí, que está más cerca, entonces mandó ese guía, sacrificar el holocausto, en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó, comenzó, comenzó el holocausto, comenzó el cántico de Jehová, con las trompetas, y los instrumentos de David, rey, y se le escuchan los del altar, cuando se enciende la ofrenda, cánticos, ahora miren lo que sigue diciendo, y toda la multitud, que cosa, toda la multitud, y yo también, adoraba, y los cantores, cantaban, y los trompeteros, toques sofá, hermana, sonaban las trompetas, todo esto, duró, 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 hasta, 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 hasta cuándo, hasta cuándo duró, hasta cuándo duró, la iglesia, hasta consumirse, el holocausto, no cuando yo me quiero ir, yo no puedo dejar, una ofrenda encendida, para irme a mi casa, es una falta de respeto, al Dios que yo adoro, si tienes prisa, quédate en la casa, pero no insultes a Dios, ahora entiendo, porque Dios nos mandó, tirarnos de rodillas, al principio, yo también me arrepiento, porque como yo les dije, porque debo ponerme tan estrictos, o más que antes, porque debo crecer en esto, yo no puedo cambiar a la iglesia, pero puedo evitar, que la iglesia me cambie a mí, que tremendo, aquí dice, cuándo debe comenzar un culto, y cuándo debe terminar, hasta que se consuma la ofrenda, entonces dispuesto a quedarse, hasta que se consuma la ofrenda, o tiene una cita con los amigos, claro, naturalmente Dios es prudente, si tú no estás listo, si estamos ofrendando, no vamos a, si tú, no has crecido, no vamos a sacrificar un, un buey, porque entonces va a durar mucho, para consumirse, vamos a sacrificar una palomita, para que tú puedas estar, o una tórtola, pero cuando somos maduros, el pastor, dele al buey ese, porque Jehová merece carne quemada, amén, aleluya, aleluya, amén, 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 gloria debida a su nombre, temor debida a su nombre, aleluya, eso es, eso es, amén, 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 aleluya, habla Jehová, amén, vuélvenos a ti Dios, vuélvenos a la reverencia, llévame al respeto Jehová, Dios mío, ay Dios, quiero adorar al Dios, que se me reveló, en la manera que se me reveló, y yo me humillo y pido perdón a Dios, por todas mis insensateces, y estrabillos y desvíos, pero yo quiero eso, oigo al Espíritu de Dios, que me dice, volvamos al camino, volvamos a la ruta de Dios, volvamos a ser ese pueblo temeroso de Dios, en gran manera y apartado del mal, ese pueblo que honra a Dios, como es digno de Dios, eso fue lo que Dios nos dio el jueves, coincide, no inventemos un Dios, yo no puedo, yo no puedo crear a Dios, porque ya Dios me creó a mí, ¿quién le dijo a ustedes que ya se consumió el holocausto? denle un aplauso al Señor, aleluya, amén, amén, ¿dónde están los hijos que van a honrar al Padre? ¿dónde están los hijos que van a honrar al Padre? ¿dónde están los siervos que van a temer a su Señor? aleluya, amén, amén, vengan los músicos, vamos a consumar la ofrenda, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, 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 ay, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabia a Dios, bendiga a Dios, de gracia a Dios, amén, gloria a Dios, ya sabemos cuándo comenzar, y ya sabemos cuándo terminar, el culto no termina cuando yo me tengo que ir, cuando yo me debo ir, sino cuándo se consuma la ofrenda, en otras palabras, mientras hay algo que se esté quemando, yo voy a estar ahí, y si veo que no hay humo, revuelco la ceniza, a ver, que todo suba, que todo suba, no queremos que nada se quede aquí abajo, porque la ofrenda es para el altísimo, y tiene que ascender, tiene que ascender el cebo, la grosura quemada, la sangre quemada, la carne quemada, todo tiene que ascender en oloros fragante al Señor, aleluya, amén, gloria a Dios, diga gloria a Dios, amén, vamos a, vamos a cantar esta canción y oramos, salimos de aquí con la bendición, vamos a consumar esta ofrenda, y de día cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón, como el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder, Él es el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, su voz se oirá, lo detendrá, al poderoso de Trae, Él es el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, su voz se oirá, lo detendrá, al poderoso de Trae, Él es el poderoso de Trae, y de día cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón, como el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder, Él es el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, su voz se oirá, y lo detendrá, al poderoso de Trae, Él es el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, su voz se oirá, y lo detendrá, al poderoso de Trae, y los ojos de los ojos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos subirán, el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, ni lo detendrá, la lengua de los ojos se andará, él es el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, su voz se oirá, y lo detendrá, al poderoso de Trae, él es el poderoso de Trae, el poderoso de Trae, Su voz oirá, nadie lo detendrá al poderoso de traer Él es el poderoso de traer, el poderoso de traer Su voz oirá, nadie lo detendrá al poderoso de traer Él es el poderoso de traer, el poderoso de traer Y su moción irá Que lo detendrá El poderoso de Israel Aleluya Amén Cuando estaba preparando esta palabra Meditando, el Señor me llevó al pasado algo Y yo sé cuando Dios quiere que yo diga algo Porque se me olvida y me lo recuerda Mi esposa y yo guardamos el sábado Por 17 años Y Era hermoso El Señor me hizo mirar Era hermoso Ustedes saben que los judíos El viernes es el día de preparación Para el sábado Y ya el mediodía del viernes Nosotros no hacíamos nada Limpiamos la casa Preparamos la comida del sábado Íbamos y lavábamos el auto Y cuando llegaba La puesta de sol Porque después de la puesta de sol La puesta de sol Estábamos tranquilos Y Dios me trajo eso Mira lo lindo Ustedes duraban el viernes entero Preparándose para Para no hacer nada Porque es reposo para Jehová tu Dios Para poder ir a la iglesia Estar tranquilos Y no está con Con nada en la mente Y yo digo ¿Por qué? Dice Dios Yo no estoy diciendo Que usted guarde en el sábado Le estoy diciendo eso Que requiere preparación Para darle algo a Dios Dios le dijo a Moisés Prepárame al pueblo Hoy y mañana Porque al tercer día Voy a descender Nadie se acerca al monte Todo el mundo limpio Porque voy a descender Cuando se manifiesta la gloria Cuando se le prepara El camino al Señor Así como estamos No podemos adorar al Dios digno Tenemos que tener una preparación Entonces Amados Si tú vienes el domingo A la iglesia El sábado El día anterior Elige tu ropa Elige todo Para que por la mañana Pueda salir a tiempo Y pueda llegar a tiempo Porque Tiene que haber una Una prevención Para poder Servir a Dios No lo que te llamas ahora A la primera ropa Dios no No, 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 no El día anterior Previamente Todo lo que sea para Dios Dice No, si es para Dios Yo me voy a preparar Para no llegar tarde Para darle lo mejor a Dios Para tener una mente tranquila Muchas veces Los domingos Es el día Donde los esposos Más pelean Porque se están preparando Y vienen en el camino Enojados Porque saliste temprano Te dije que te preparara Y mira, mira Duraste mucho Peinándote Y comienzan a pelear Y cuando llegan al servicio Están amargados Los dos Y están así Que ya no pueden cantar No Es mejor No venir Ese no es un día Para pelear Usted tiene que venir Preparando el camino Al Señor Cuando llegue al culto Está relajado Tranquilo Ya usted ha meditado Que voy a alabar A mi Señor Cuando Dios vea Esa iniciativa En nosotros Va a decir Comenzaste a honrarme Como es digno de mí Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén Escuchen los hermanos Los jueves Nosotros comenzamos El culto a las 7 Pero nosotros sabemos Que hay muchos hermanos Que apenas Han trabajado a las 6 Y no pueden llegar A las 7 Así que usted No se preocupe No se queda en la casa Hay mejor que llegue a las 7 Y media Y le da la mitad De la ofrenda a Dios Porque Dios sabe Que usted no le puede dar menos Y Dios lo entiende Pero si usted puede Dar a la ofrenda completa No invente nada Esfuércese Haga la preparación Y dele a Dios Lo mejor Amén Porque hay que honrarlo Como es digno de él Amén Vamos a levantar Metras manos Padre bendito Gracias 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 Nos trajiste De diferentes lugares Nos ha citado aquí Para alabarte Bendecirte Has aceptado Nuestras ofrendas Nos has hablado Nos has recordado Quien eres tú Padre Y la manera Que tú debes ser adorado Para honrarte Y temerte Muchas gracias Señor Levantamos De las manos A ti Pedimos perdón Pídale perdón A Dios Por usted Y por su casa Perdónanos Señor Todas las veces Que hemos deshonrado Tu nombre Señor No tratándote Como es digno de ti Perdónanos Pero damos Una nueva oportunidad Con la ayuda Del Espíritu Santo Para corregir Todas las cosas Que son deficientes Y ayudanos Señor A dar un culto Digno de ti Este es el año Del sacerdocio El año pasado Reparamos grietas Este año Señor Marchamos en pos De un sacerdocio Digno de ti Queremos honrarte Porque nos salvaste Para la alabanza De tu gloria Ahora llévanos bien A nuestros hogares Y vamos a viajar Una hora y media Dos horas Pero que no digamos Bueno ya yo fui el sábado El domingo No voy a ir Porque tu no dices Te di comida ayer No te la voy a dar hoy No Señor En todo tiempo No importa lo que nos cueste Te serviremos Sin ser fanáticos Sin ser fanáticos religiosos Porque tu conoces Todas las cosas Abraham no tuvo que Sacrificar a Isaac Tu le dijiste Yo sé que tu me temes Ya no No tienes que sacrificar Al muchacho Quédate con tu hijo Que yo me quedo Con tu corazón Ya yo sé que tu me temes Tu quieres ver Una intención Porque para ti La intención Muchas veces Es más importante Que la misma acción Danos un corazón Íntegro Para tener una motivación Santa Delante de ti Llévanos bien Sin accidentes Y regresanos Mañana A las diferentes iglesias Para servirte Como es digno de ti Y desde ahora en adelante Llegaremos En el momento Cuando comience El sacrificio Y cuando lleguen Los cánticos Ya estaremos allí Y vamos a consumar Todo ofrenda Porque tu eres digno Señor Gracias En el nombre de Jesús De un aplauso Al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!